¿Qué te atrapó de esta propuesta? El hacer cine con ellos, porque la verdad que yo no había leído. Después que hice cine con ellos, yo digo, la próxima vez tuve a estar, y ellos me convocaron y después leí el guión. No es que leí el guión y dije que a lo mejor... No. 4 World 4 es una camioneta que yo tengo, que cansado de que me choré, la preparo para un cazabobo, que ese es el personaje de Peter Lanzani. Y de ahí en más, todo lo que se da durante un periodo de tiempo importante, donde yo juego como si fuera un hunter dentro de una vitrina, que manejo yo y que le hago de todo. Entonces ahí es donde la víctima se convierte en victimario y viceversa. Y está muy interesante porque la gente va tomando partidos de un lado y del otro constantemente y a medida que pasa la película. El personaje Ciro, para 4x4 la película, es un ladrón, por así decirlo, que se mete a robar una camioneta y cuando se roba el estéreo y quiere salir, festejando su triunfo, se da cuenta que está encerrado dentro de la camioneta. Un tiempito después se da cuenta que no es que quedó encerrado, sino que hay una tramoya quizás en donde lo hayan dejado encerrado. Y ahí arranca un poco toda esta vorágine asfixiante de este personaje pasándose un buen tiempo encerrado dentro de la camioneta sin poder tomar, sin poder comer, sin poder moverse. Y dentro de ella pasa un montón de cosas que no les voy a contar tanto porque si no les cuento toda la película. Por un lado, mucha expectativa para ver cuál es la reacción del público, porque uno hace las películas pensando en el público también. Y después contento por las devoluciones, por lo que provoca la película, por ver el trabajo de Peter, el trabajo de Daddy, el de Brandoni. Y bueno, muy contento, hice la mejor película posible, la que tenía pensada. Así que... ¿Qué te gustaría que le pase al público que vaya a ver 4x4? Yo me gustaría, como director, que la película marque y abra una discusión, que abra una reflexión, que permita que el público sea parte de esto y que se dé el debate sobre un tema que hace rato que no queremos debatir porque es muy incómodo, ¿no? Y por eso el cine tampoco se animó a tocarlo. Entonces, esa es... Básicamente sería que la película le provoque lo mismo que me provocó a mí y el mismo entusiasmo con el que yo la filmé.